Amigos, buenas tardes, pues vamos manejando aquí rumbo a la carretera Galeana, Linares-Galeana y vamos a llegar exactamente al kilómetro 28, ahí se ubica el cañón o volcán de Jaures que en cada temporada de lluvias produce en su máximo esplendor con mucha agua hay una cueva, ahí brota la lluvia, bueno ahí brota el agua, de la lluvia cuando llueve y se pone muy pero muy bonito, se los voy a presentar, ya he venido, yo vengo siempre, verdad pero cada temporada de lluvias regala un espectáculo, vamos a ver muy bien, pues ya llegamos a lo que es el volcán, el cañón de Jaures aquí en Linares está a 28 kilómetros de la carretera Galeana y vean el espectáculo bueno, aquí vemos toda la belleza natural de este lugar ya se me subieron allá o qué? está bien, está bien está bien está bien, está bien bien, pues poco a poco nos vamos acercando a lo que es el volcán, ahí es una cueva y cada temporada de lluvias brota toda esta corriente de agua espectacular aquí Vidal, el polo mágico salud bueno, pues ya estamos listos, se acuerdan de aquel video Vidal de Dani, Dani bueno, aquí es el punto donde Dani se marchó, aquí se fue Dani por todo este punto ahí se fue Dani hasta allá bueno, aquí fue Dani Gracias por ver el video.